¿Qué fue el Córdobazo? Fue una rebelión popular durante la dictadura militar de Juan Carlos Zonganía, los días 29 y 30 de mayo de 1969. Obreros y estudiantes de la ciudad de Córdoba se unían en protesta contra las políticas de flexibilización y ajuste económico. La dictadura se autoproclamaba Revolución Argentina y pretendía instalar los valores tradicionales occidentales y cristianos a través de la adhesión a la doctrina de seguridad nacional impulsada desde los Estados Unidos. Para lograr sus objetivos se intervino a los sindicatos, universidades y se prohibió las actividades de los partidos políticos y se persiguió a los políticos opositores. Su programa económico generó devaluación y suspensión de paritarias libres, bajando y congelando salarios. Las manifestaciones populares y huelgas se habían iniciado a comienzo de ese año en distintos lugares del país, Tucumanazo, Rosareazo, Correntinazo y Salteñazo. En Córdoba se reunieron los líderes citicales de bases más importantes, Elpidio Torres y Atilio López, Poresmata y Buta, de la CGT, y Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, CGT de los argentinos. La insurrección ganó las calles, haciendo retroceder a las fuerzas de seguridad hasta que se decretó el estado del sitio. La brutal represión se cobró decenas de muertes y cientos de heridos. El estallido social hackeó la dictadura de Honganía, en el principio del fin de la dictadura. El cordobazo es un hito de las luchas populares argentinas.